A ver, hay tres causas abiertas aquí. La que más ha difundido esta información es la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ha sido la que hizo declaraciones en las últimas horas. Hay tres causas judiciales abiertas. Una la lleva el juez Santa Marina de Juzgado Federal de Lomas de Zamora, la otra la lleva el juez federal Sebastián Ramos, y la otra el juez federal Rodolfo Canicova Corral. La Ministra hizo hincapié en el caso de la causa que lleva el juez Sebastián Ramos, donde habla concretamente de estos dos jóvenes que están detenidos, donde se le negó la escarcelación en las últimas horas. Denuncia que hace la DAIA, que es la delegación de asociaciones israelitas en la Argentina. En enero pasado reciben información que tiene que ver, según ellos, con el funcionamiento en nuestro país de grupos vinculados al Jezbollah. Y a partir de ahí empieza a investigar la justicia federal, y llama la atención que esto se haya activado unos días antes del inicio de la cumbre del G20 en la Argentina. Bueno, a partir de estas últimas medidas judiciales, como lo dijo la Ministra esta mañana, detienen a estos dos hermanos. Uno tiene en trabajo los dos, el papá hoy a la mañana lo dijo claramente, uno trabaja en un local de limpieza y el otro trabaja en ICANA, que es el Instituto de Enseñanza de Inglés en Argentina, que está en el microcentro porteño. Cuando se hacen los allanamientos, lo que se allana básicamente es ropa camuflada, el papá dice que es ropa que ellos utilizan para salir a cazar, porque les gusta ese tipo de actividad. Había dos carabinas, una escopeta, cuatro pistolas, cuchillos y municiones. Cuando se le consultó al papá y a la mamá de ellos hoy a la mañana, dijeron que son armas que vienen de una herencia de la abuela de 82 años que murió hace poco tiempo. Había un arma que el papá reconoció haber comprado, que es una Versa calibre 22. Y después hay una serie de viajes que tanto la familia como el resto de la comunidad aquí, que está fuera del lugar pidiendo un poco explicaciones y también teniendo sospechas sobre lo que ocurrió, plantean lo siguiente, la mayoría de los viajes, dice la familia y los amigos, se corresponden con que tienen familiares en el exterior y a partir de ahí hay distintos viajes. El papá dijo...